Y seguimos en Puertas Abiertas, el programa de la Asociación del Personal Legislativo. Es el Sindicato del Congreso de la Nación. Y acá estamos en el programa de tele, pero no solo tenemos un programa de tele, sino que también tenemos un programa de radio, Cristian. Un programa de radio en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y nos pueden escuchar por la página web, que es www.bcnradio.com.ar. Y en la página de Norberto y Próspero están todos los programas también, que es norbertoypróspero.com.ar. Y estamos los miércoles a la una. Los miércoles de 13 a 15. Y nos pueden seguir por nuestro Facebook, que es APL Puertas Abiertas. Información de la tele y de la radio. Así es, tal cual. Y ahora que mencionas la radio, me acuerdo que nosotros tenemos una nota pendiente con el Parque de la Costa. ¿Y sabes a quién vamos a entrevistar ahí? ¿A quién? Primero a un secretario, vamos a aclararlo. Al Tano Estracán, a nuestro querido compañero Tano Estracán. Y después también tenemos al director de la radio, a Fabián Esteco. Por eso me acordé cuando mencionabas recién a la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Así que si te parece, antes de seguir con Pancho Esgambeluri, vamos a ver la última nota que nos quedó del Parque de la Costa. Sí, y la verdad que estoy muy contento. Recién acabo de llegar a una formación con mi familia. Lleno el tren. Más de 8.000 compañeros. Hoy una jornada histórica. Siete formaciones del ferrocarril. Y bueno, la verdad que la gente viene contenta, viene a disfrutar, a pasar un día. Que no todos los gremios hacen esto. Y esto es un logro de nuestra conducción. Con Norberto a la cabeza. Y bueno, vamos a... Sí, nos contaban esto de que era histórico. ¿Por qué? Porque viene mucha más cantidad de gente que otros años. Sí, 8.000 personas. 8.000 personas este año. Siempre la media eran 4.000, 4.500. 8.000 este año. Así que, bueno, es un éxito. Tano, ¿va a haber como siempre comida? ¿Los chicos van a tener almuerzo? ¿Van a tener un espacio de dispersión? ¿Vas a ver una obra de teatro como siempre, como todos los años? Sí, sí. La comida hay variedad. No es como antes que había un pati con fritas. Ahora hay una gran variedad para elegir. Hay postres, hay helados. Y sí, hay de todo. Hoy van a pasar un día espectacular. La verdad que nos da muchas satisfacciones en la radio el programa del gremio. Y estoy bien acá disfrutando con la familia, ¿no? Con mis nietas. ¿Te imaginás? Mira, mira, una maravilla venir con las nietas. Y es lo que hablábamos hace un rato con otros secretarios, ¿no? Uno empieza a venir con los hijos, después empieza a venir con los nietos. Pero no se corta la cadena de poder celebrar entre todos los legislativos en este espacio tan bonito y en este día que nos ha tocado, ¿no? Sí, sí. Y en esta época dorada para los legislativos, ¿no? La verdad que venir a festejar el Día del Niño, siempre tener la posibilidad. Era lindo cuando los tiempos eran duros y ahora es más lindo, ¿no? El festejo. Es mucho más lindo, tal cual. Bueno, nosotros nos estamos viendo en el programa de radio la semana que viene. Y aprovechamos este espacio televisivo también para invitarte a la televisión, ahora que APL tiene su programa de televisión, y agradecerte todo como cumplís con nosotros siempre en el programa de radio. No, está bien. Primero el espacio es el espacio de la Biblioteca del Congreso, que obviamente tiene un lugar especial para APL. Y ahí estábamos con, decíamos, el Tano Stracán, que es nuestro secretario de Interior, el secretario de la Asociación del Personal Legislativo, de la Secretaría de Interior, y con Fabián Esteco, que es el director de la radio, donde nosotros también tenemos nuestro programa. BCN Radio. Y seguimos con Pancho Gamerulli. Sí, seguimos con Pancho Gamerulli, secretario del personal jerárquico de APL. Pancho, contanos un poco las tareas de tu secretaría, y en dónde te puede encontrar la gente que quiere ir a consultarte cosas de APL. Bueno, la secretaría VIA, como ustedes sabrán, siempre nos manejamos juntos con Fabián. Fabián Sacardi. Bueno, ahí hemos hecho una familia en ese lugar del Senado, donde todo el mundo viene y pregunta por sus problemas, y bueno, seguimos adelante porque, digamos, en el caso mío, yo a través de Fabián, que es, para mí sigue siendo nuestro representante del Senado, nos manejamos tanto si me viene a ver a mí, yo siempre lo consultamos con Fabián, y así sucesivamente hemos hecho una familia que no tenemos, gracias a Dios, ningún problema, estamos bien. Hay gente que viene en 50, 60, 70 personas por día, y Fabián, tanto yo, nos paran de, digamos, de atender a uno o al otro, lo mismo a su vez, digamos, en el caso de Mariana, que también tiene su espacio con los chicos, con la gestión, que es otra cosa que es impagable, cada vez es una cosa con los chicos, cómo, digamos, se desvive por esos chicos, que es espectacular, muy bueno. Y una pregunta, una respuesta cortita, te pido, de la gestión de Norberto Vipros, pero vos hablabas fuera de cámara, que cambió notablemente lo que es el gremio. Norberto es un fuera de serie, un hombre de una humildad, unos sentimientos terribles, tal vez así que, hacía 20 años que en el Congreso de la Nación no pasaba algo igual. Fue en todo. Hubo gente que hacía 20 años que no tenía una categoría, y hoy tiene todo, han nombrado a sus chicos, un hombre de mucha humildad, inclusive él es un hombre que atiende hasta ciento y pico de personas por día, nunca deja de atenderlos, y cuando viene, muchas veces que vienen, porque a mí no, y bueno, ya te va a tocar, con su humildad de simple que tiene, le toca la cabeza y el empleado se va contento, tranquilo, histórico. Ojalá tengamos un Norberto para muchísimos años, más para lo que van a quedar mucho antes que yo, por supuesto. Tal cual. Podemos decir que la gestión de Norberto es una gestión que le ha dado dignidad a los trabajadores legislativos. Por supuesto, no existió, casi igual. Muy bien. No existió y no sé si alguna vez va a existir. Por eso siempre digo, cuídenlo, que les vio de mil años. Hay que valorarlo. Sí, hay que valorarlo. Y bueno, y lo mismo que con Fabián, nosotros hemos hecho una familia en esa oficina, inclusive con los chicos que son nuevos en ese sector, como Leito, como Leandro, como Mati, chicos que están ahí con nosotros. Y Florencia, trabaja Carolina, un montón de gente. Carolina, por supuesto, Carolina que está cumpliendo una función ahora en el exterior, espectacular. Sí. Qué bueno que nosotros tenemos todo eso, que hemos hecho una familia. Tal cual, podemos Carolina, es Carolina Pereira Rosas, en nuestra secretaria de Asuntos Internacionales de la Asociación del Personal Legislativo. Para despedirte, Pancho, podemos decir entonces que para verte a vos o a Fabián Zacardi o cualquiera de los compañeros secretarios que están en el sindicato, los encuentran en Combate de los Pozos, 230, tercer piso. Cercer piso, siempre nos van a encontrar ahí porque estamos todos los días, desde las 8 y media de la mañana hasta la que Norberto diga basta. Muy bien. Pancho, te queremos agradecer mucho la presencia en Puertas Abiertas Televisión y queremos decirte que sos bienvenido para que vengas cuando vos tengas ganas a contarnos lo que tengas ganas o a venir a tomarte un cafecito con nosotros. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes y los felicito por todo lo que están haciendo cuando arrancaron con la radio y siguen con todo esto, los felicito a todos ustedes, a todos sus compañeros y que sigan adelante que está espectacular todo esto. Gracias por haberme invitado. Lo valoramos mucho, Pancho. Muchas gracias. Bueno, y nosotros seguimos... Seguimos con el móvil porque APL Televisión estuvo el otro día en la Cámara de Diputados en el lanzamiento del ciclo por la inclusión que APL organizó junto al Ministerio de Cultura de la Nación y en la Cámara de Diputados. A través del arte, diferentes personas con capacidades diferentes presentan este ciclo para incluir. Y ahí estuvo Norberto Di Próspero y vos. Sí, estuvimos con Norberto Di Próspero y con la directora de la película Sin Drama de Down, que se pasa ahí en el ciclo. Y bueno, hablamos con los dos, así que vamos a ver las notas. Realmente de suma importancia, para nosotros es una gran satisfacción. Venimos trabajando hace muchos años con el tema de la inclusión de las personas con capacidades diferentes. De hecho, en el Senado hay muchos compañeros que realizan distintas tareas que tienen capacidades diferentes. Ahora en Diputados también se está aplicando el mismo plan. En Biblioteca también tenemos compañeros que tienen capacidades diferentes y realizan distintas tareas. Creo que somos uno de los pocos lugares del Estado, o casi el único que cumple con la ley, que es tener un 4% del personal que sea con capacidades diferentes. Y nosotros ya lo superamos, es el 4%. Y a mí me parece que es discriminatorio que haya una ley diciendo que tal porcentaje tiene que ser personal con discapacidad diferente. No tendría que existir la ley. Una persona que tiene discapacidad diferente tiene que tener la misma oportunidad que una persona que no la tiene. Y acá se la está dando. Y bueno, para nosotros es una gran satisfacción en este ciclo. Y bueno, una de nuestras compañeras que trabaja en el Senado, Gigi, hizo una película trabajando justamente de su papel, de lo que ella es. Y para nosotros es un gran orgullo. La Comisión de Discapacidad, Igualdad de Oportunidad, Diversidad Sexual, participamos de la Marcha de Urullo Gay. Realmente, para nosotros es una gran satisfacción involucrarnos en todos los temas que tienen que ver con la realidad del mundo. Somos parte de este mundo, somos parte activa de la evolución diaria de lo que va pasando en la humanidad. Y nosotros no le tenemos miedo ni no tenemos ningún tipo de tabú con ningún tema. Y nos involucramos en todos los temas y tratamos de acompañar y ayudar en cada tema.